Lista la programación del décimo torneo navideño de minifútbol, cancha aplanada del cerro. La programación inicia este viernes 15 de noviembre con el partido de las 8 y 45 entre Reserva y Los Lagos. Continúa el día domingo con cuatro compromisos a partir de las 4 de la tarde, Clos Urban frente a las Américas, a las 5 y 15 Gregarios frente a Spaén, a las 7 de la noche Reserva frente al Combo de Javi, y cierra la jornada del día domingo a las 8 y 15 Termogalán frente a Intergranjas. La tabla de posiciones la lidera Spaén con 31 puntos, seguido de Clos Urban con 30, tercero es Cienega de Lopont con 26, cuarto Termogalán con 22, quinto Panteras con el mismo número de puntaje, sexto Intergranjas con 19. La tabla de goleadores es liderada por Edwin Sierra con 15 tantos de Clos Urban, seguido de Cristian Campo con 12 goles de Cienega de Lopont. La valla menos vencida la ostenta hasta el momento Termogalán con 14 goles, apretada está, seguida por Spaén con 13, Los Lagos con 12 y Cienega de Lopont con 11 goles.